¿Por qué se recomienda la vacunación? Ya que es una forma sencilla y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas del organismo para que puedan resistir a infecciones específicas y fortalecen el sistema inmunitario. ¿Cuáles son las vacunas disponibles para México? Pfizer, BioNTech, CanSino, COVAX, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Janssen y Moderna, debido a que cada una de ellas tiene una plataforma de diseño diferente, pero que todas llevan a un mismo fin, el de protegernos contra la COVID-19, no hay una vacuna que se recomiende más que otra, por lo que se invita a la población mexicana a vacunarse cuando les sea indicado y de acuerdo al esquema y edad que le corresponda.